Familia, hoy quiero que me acompañen en este recorrido que voy a estar haciendo en una ruta que me lleva hasta la ciudad de Barquisimeto. Vamos a ir a recorrer toda la avenida principal, iniciando desde acá, desde la avenida La Mata. Esta es la entrada de Caguare con la avenida intercomunal Barquisimeto a Carigua. Esto es un recorrido que hacen a diario todos los que trabajan en Barquisimeto. Acá estamos pasando por los alrededores del Hospital Internacional. Y de este lado tenemos las instalaciones de la subestación de Corpoeléctrico. Desde acá se maneja lo que es la energía eléctrica. Por aquí vamos llegando a la estación de servicio de la urbanización Vallehondo. Este es el distribuidor Vallehondo. Y acá tenemos lo que es la pasarela. También de acá, de esta entrada hacia Vallehondo. Aquí pasamos en el acceso hacia el distribuidor Vallehondo cuando vamos a tomar la avenida ribereña. Por acá pasamos frente a la urbanización, la hacienda. Aquí tenemos lo que es el Burger King, que se encuentra por acá en la avenida intercomunal. Estamos en la entrada vieja hacia Yaritagua. Por acá donde está este anuncio es la zona de la que es mejor llamada como la Coca-Cola. Allá en la punta de aquel cerro vemos la imagen del manto de María inmenso. Ese manto o esa estatua que se encuentra en la punta de ese cerro. Aquí vamos pasando en el puente de Santa Rosa y abajo tenemos lo que es el río Turbio. Aquí llegamos a la parada o la entrada hacia el sector Yacurado. Seguimos avanzando y aquí tenemos el letrero. Si seguimos por acá, por esta vía hacia la derecha, estaríamos tomando la autopista hacia Caracas. Pero nos desviamos por acá y nos encontramos con el letrero que nos da la bienvenida a el acceso por los lados del este de la ciudad de Valticimeto. Y aquí iniciamos lo que es la subida hacia el sector Santa Rosa. Por aquí entramos también hacia Santa Elena. Aquí tenemos la pasarela de Santa Rosa y vamos a encontrarnos con diferentes monumentos y murales alusivos a la Divina Pastora. Ya aquí estamos entrando al inicio de la avenida Lara. Por acá vemos este mural muy colorido, también alusivo a la Divina Pastora. Y lo que vamos a ver desde acá, justo aquí, va a ser el mural que nos muestra cómo es la procesión de la Divina Pastora. Aquí tenemos la entrada hacia la urbanización Santa Elena. Vean qué belleza de casa nos encontramos por acá, por este lado. Y aquí vamos ya pasando a la parte baja de este elevado. Aquí tenemos el frigorífico del este. Aquí tenemos el centro comercial Christopher. Que por cierto, pasé por acá y he notado que no hay ninguno de los locales ocupados. No sé qué pasó allí. Eso está completamente solo. Por acá tenemos el centro comercial Venus. Aquí tenemos esto que es una venta con un concesionario de vehículos. Aquí tenemos la sede de la 89.1. Y aquí tenemos la sede de Somos Televisión. Estamos llegando por acá, por la plaza de Los Leones. Y ya vamos acá a mostrarles la avenida Los Leones. Es esta justamente. Hacia allá. Un recorrido que quise hacer para mostrarles a ustedes qué es lo que ve o qué es lo que vivimos los barquisimetanos o caudareños cuando vamos por acá en una ruta de transporte. Estoy destacando lo más vistoso, lo más llamativo de acá de la avenida Lara. En todo este recorrido lo he estado mostrando. Pero aquí ya vamos en la avenida Lara. Aquí nos encontramos el autolavado que está frente al Churú Merú, la pasarela del Churú Merú. Este mural siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es algo impreso en cerámica. Aquí tenemos este otro centro comercial donde vemos la muy famosa tienda Gina. Ha permanecido por muchísimos años allí. Y aquí nos encontramos este nuevo negocio. Anteriormente era un concesionario de vehículos. Y estamos cruzando lo que es la avenida Bracamonte. Aquí llegamos a la sede del Saime. Donde sacamos nuestra cédula de identidad, pasaporte. Miren cómo está esto allí. Las personas están aún sacando cédula y pasaporte. Porque quién sabe lo que pueda pasar acá en Venezuela. La sede de Pollos Arturos. Por allí alguien me preguntaba o me decía que Pollos Arturos como que estaba cerrado. Bueno, he notado allí que allí hay personas, no está cerrado. Aquí, esta es una mueblería. Creo que se llamaba Mueblería del Este. Por aquí donde conseguías muebles de ratán. Aquí vamos pasando, iniciando la avenida 20. Y todos estos locales que están por acá. Donde existieron las mejores discotecas de acá, de la ciudad de Valquisimeto. Aquí vamos iniciando o ya tomando lo que es el inicio de la calle Comercio. O mejor llamada, la avenida 20. Aquí también tenemos este local o este centro comercial. No recuerdo el nombre. Si hay alguien que lo sepa por ahí, déjenme lo en los comentarios. La verdad que no recuerdo cuál es el nombre de esto. Farmatodo de la avenida Morán. Aquí estaba anteriormente lo que era el chocolate. Ahora se llama Aby Chocolate. Una franquicia nueva. También vi otro Aby Chocolate por el este. Aquí tenemos el restaurante Villa del Mar. Aquí tenemos otro centro comercial. Que este centro comercial, muy poco se ha movido. Y aquí tenemos esta sede. Que es una sede donde las personas recibían clases audiovisuales. Y de inglés. Por acá estamos llegando a este que es el Hotel Blancelos. Aquí tenemos la sede del Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre. Llegamos por acá, por la avenida Vargas con la avenida 20. Y tenemos la torre financiera. Ya por acá, vamos a estar tomando en un momento lo que es la avenida Vargas. Nos vamos a ir en dirección hacia el Hospital Central Antonio María Pineda. Ya estamos en la Vargas con 22. Aquí ya avanzamos. Estamos llegando a la avenida Vargas con la avenida Venezuela. Es esta que está acá. Una importante arteria vial de acá de la ciudad de Valquisimeto. Consta con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carriles. Cuatro que son para transporte normal. Y dos que son para el transporte público transbarca. Aquí vamos pasando por lo que es la sede del servicio de asistencia social sanidad. Estamos en la redoma de la Vargas y esta avenida hacia allá. Es la avenida Los Abogados. Esta es la casa de los mormones. Y aquí vamos rumbo hacia el hospital. Aquí estamos pasando frente al Colegio de Ney. Esta es la Plaza Alfredo Sabel. Ya estamos acá cruzando en la redoma a José María Vargas. Y aquí estamos empezando a ver lo que es el perímetro del Hospital Central Antonio María Pineda. Esta es la entrada principal hacia el Hospital Central Antonio María Pineda. Y aquí les voy a mostrar cómo es la entrada de emergencia de este hospital. Nada comparado con la entrada principal. Llegamos a la avenida Andrés Bello. Una avenida que se ha vuelto muy comercial. Pero aquí ya estamos subiendo por la avenida Venezuela. Con la calle 27. Y aquí nos encontramos lo que es la Casa del Maestro. Estamos llegando a la avenida Venezuela con la calle 29. Y allá de fondo pueden ver ustedes cómo se encuentra actualmente lo que es la Catedral de Barquisimejo. Déjame allí en los comentarios qué tal te parece esta catedral. Déjame un like, comenta y comparte este video. A propósito, si no te has suscrito, suscríbete a este canal y te estaré llevando a nuevas aventuras. Por acá estamos en la sede de la Fundación del Niño. Acá el edificio de Inavi. Y con esto despido este video. Por acá les hablo Víctor Váez. Recuerden, no me olviden que yo no los olvido. Se me cuidan. Chao.